Hola que tal, soy BlenderMan14 y bueno, aquí estamos en nuestro video tutorial en el que vamos a aprender como reguear, colocar el esqueleto a nuestro personaje básico, que en este caso es un robot. Bueno, una cosa que quiero decir es que, perdonad por no subir video, pero es que he estado con problemas en el micrófono y bueno, pues ya lo he conseguido arreglar. Y bueno, pues vamos a ello. Voy a activar el screencast. Bueno, empecemos. Primero vamos a colocarnos en la vista 3 para ver mejor y vamos a poner el cursor este rosa por aquí. O mejor por aquí. Vamos a pulsar Shift A y vamos a añadir un nuevo armature single bone. Y ahora mismo solo se nos vea un puntito. Vale, pues para que se nos vea el hueso tenemos que irnos a la pestaña de Object Data y cliquear en X-Ray. Entonces ahora sí se nos vea el hueso. Y bueno, pues aprobemos la vista 3 y entramos a la modificación. Escogemos nuestro pico del hueso. Lo subimos un poco. Pulsamos E para destruir sobre el eje Z. Lo colocamos en otro busto. Y otra de nuevo E sobre el eje Z. ¿Veis? Uno para la barriga, otro para el pecho y otro para la cabeza. Bueno, aquí vamos a pulsar E sobre el eje Y para el hombro, digamos. E sobre el eje Y para el brazo. Y E sobre el eje Y para lo que queda. Y aquí pasa igual. ¿Veis? Así de simple. Esto lo vamos a subir un poco más hacia arriba. Pulsamos E sobre el eje Y. E sobre el eje Z. Y E sobre el eje Z. Y aquí pasa igual. E sobre el eje Y. E Z. Y E Z. Entonces ahora. Si el hueso se nos sale un poco del personaje. Va a arreglar eso. Vamos a irnos a X-Ray. Lo deseleccionamos. Y en modo de edición lo ajustamos. Hasta que no se vea. ¿Veis? Así más o menos. Y ahora para unir el personaje a nuestro esqueleto. Es muy fácil. Vamos a ir a la pestaña de Outliner. Aquí. En Outliner. Y vamos a llevar el armature. No, perdón. El cubo. Que se llama Pesca. Nuestro personaje. Ya podéis cambiar el nombre aquí. En el cuadrito y cohetes en el cubo. Y no se pone ahí personaje. Y bueno. Pues lo arratáis hacia el esqueleto. Y clicáis. With Automatic Waste. Entonces ahora. Si nosotros vamos a nuestro esqueleto del personaje. Y aquí. En Object Mode. Vamos a Pose Mode. Si agregamos algún hueso. Por ejemplo. El de la cabeza. Y pulsamos R. Sobre el eje Z. Este se moverá. Como nosotros queramos. Lo mismo con los brazos. Si queremos que se mueva. Veis. Pues se mueve. Con las piernas igual. Veis. Y con el otro brazo. Pues igual. Y bueno pues. Eso ha sido todo. Veis que fácil. No es muy complicado. Y bueno. Pues. En el próximo tutorial. Aprenderemos como. Hacer la animación básica. De nuestro personaje. Que ande. Y hacerle andar. Y bueno. Pues eso ha sido todo. Like. Y suscríbanse. Hasta el próximo tutorial.